¡Oh, maravilla de la vida que nos permite volver a estar juntos en contacto a pesar de que Isabel se ríe y eso me encanta, me encanta porque bueno, uno trata de arrancar con la mejor onda posible este encuentro ¿Por qué? Porque de por sí ya es hermoso poder encontrarnos, yo sé que en eso la cabecita que me hace así de Isabel Hoy estamos de nuevo en casa con nuestro equipo, humilde equipo que por ahora nos permite que nos veamos de a uno a medida que vamos hablando, el otro día tuvimos una tecnología un poco superior en el último video que hicimos nos costó mucho trabajo adaptarnos a trabajar con el sistema Mac, yo utilizo Windows desde siempre desde antes que se inventé poco menos que la Mac, entonces de pronto me encontré que mi computadora no daba el resultado la pequeñita, esta es la más grande, la que estoy usando ahora, la que es más de carrera como quien dice la otra es un autito de ciudad, este es un Formula 1, entonces se nos venía complicando pero bueno, lo importante es que salimos, nos reencontramos, nos encontramos y nos volveremos a reencontrar cuantas veces sea necesaria con esta preciosa mujer que tengo enfrente a la que por supuesto ya le envío el beso más gigante, el abrazo más fraterno y un hola, 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 hola querida Isa, ¿cómo está todo por esas Españas, coño? ¡Avanti! Hola corazón, hola a todos, aquí estamos, de pie todavía, bueno ahora sentada pero estamos en pie estamos en pie en un momento muy loco, creo que eso es como muy mundial, vienen elecciones en muchos lugares está, 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 y con una alteración importante que está sucediendo en algunos países que se va alargando por aquí, por allí, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con, bueno bueno, yo estoy de una lectura distinta pero no por hacer la puñeta como decimos aquí sino porque vamos a ver muchas cosas, estamos viendo muchas cosas siempre estoy insistiendo en que del 2020 para acá iniciamos una etapa que hace, es como que marcó el caso de que ya no va a ser como fue entonces esto cada vez está siendo más evidente como somos seres que nos hemos apegado a una forma, a un estilo de vida pues nos cuesta decir, bueno, es que necesitamos crear algo distinto, ¿verdad? que es lo que estáis haciendo vosotros estos, Marcelo, tú, Lili y los que estáis ahí que no sé los nombres de todos pero sé que hay otros seres que están ahí dando también toda su energía para Aldea Global y sé que tienes noticias fresquísimas al respecto por tanto vamos a iniciar con algo bonito por favor dime, dinos a todos, ¿qué os ha ocurrido? ¿Qué nos ha ocurrido? que comenzaron esas maravillosas coincidencias que el universo nos pone por el camino y a las que tenemos que estar atentos y a veces, aunque no estemos demasiado atentos porque pronto la distracción de las prioridades diarias nos quita de pronto la visión de algo un poco más amplio más grande, más abarcador pero se empiezan a dar las cuestiones de una manera tan maravillosa que uno dice, wow, te asusta un poco que se cumpla el sueño porque en general siempre tenemos esa actitud de decir y bueno, qué sé yo, si se da, se da y si no, bueno, tendremos un poco más de paciencia pero en este caso, este viaje que hicimos con los chicos en esa maravillosa casa rodante durante una semana prácticamente semana y media larga en la que convivimos, en la que nos dimos cuenta de que nos llevábamos espectacularmente bien no hubo ni un solo enfrentamiento ni un solo sí ni no era todo diversión a la mañana, los abrazos y a los besos como la familia cuando se levanta a la noche, los abrazos y a los besos cuando la familia se acuesta como si fuéramos realmente eso una familia que en lo personal me gratificó profundamente porque son dos seres profundamente amorosos y ni que hablar del pequeño Argos que a pesar de su cara él cree que es un león y está dispuesto a atacar cualquier fiera que se le guste es tan chiquito y tan peligroso como tan chiquito pero conmigo el tipo jugaba iba, venía, me daba besos me abrazaba a la mañana yo me despertaba siempre más temprano pero la cuestión, no nos vayamos a las personalismos porque bueno, porque fue hermoso yo quiero dejar claro y bien sentado de que fue un viaje maravilloso en el que no sufrimos ningún tipo de inconveniente por suerte salvo algunas cuestiones técnicas básicas que se nos romó la bomba de agua y no podíamos bombear agua a las canillas entonces íbamos con los bidones y se terminó el problema y seguramente el vehículo va a quedar reparado pero acá lo importante es que salimos a la búsqueda de tierra a la búsqueda de un contacto con la madre para que nos diga a ver chicos qué es lo que ustedes necesitan y vamos a ver si inspiramos a alguno que esté más o menos en la necesidad de que cumpla ese porcentaje de compensación que ustedes están necesitando y aparecieron en Mendoza don Jorge que pasamos el primer video en el cual hay un viñedo hay frutales es un lugar paradisíaco para instalar uno de los aldeas experience porque recuerden que son dos tipos de aldeas una es la turística que es la experience en la cual se van a desarrollar experiencias precisamente como para que la gente vaya entendiendo de qué manera se puede convivir en una aldea ya como vivienda absoluta y fija en este caso el que va a experience va por una cierta cantidad de días como quien va con un tiempo compartido o un hotel o en una excursión dependiendo de cómo van reaccionando se van logrando objetivos se harán cursos se presentarán obras de arte música montones compartidos montones de momentos compartidos así que el experience de General Alvear que es el lugar donde estuvimos prácticamente ya lo tenemos asegurado porque es hay se falta solamente firmar los papeles del fideicomiso y ya se comienza la construcción el diagrama antes que la construcción de los planos y todas las necesidades como para tomar las medidas correspondientes va a haber nodos en el medio de un viñedo a la tarde te levantas te vas y se juntas unas uvas y te las comes hace 20 metros y tenés unas ciruelas únicas en el mundo que hay cuatro lugares del mundo donde se cultivan estas ciruelas tenés damascos tenés bueno un etcétera maravilloso y un ámbito en el cual con un paisaje con la precordillera al fondo donde se ven los nevados es una cosa realmente bella pero nos estaba preocupando no preocupando en realidad estábamos con la mente puesta en ver dónde conseguir un ámbito porque tenemos también el portal de Inés en Misiones que también se va a armar una aldea experience pero necesitamos el ámbito donde instalar la gran aldea esa que lleva un mínimo de 25 a 30 domos en la que va a haber convivencia en la que va a haber todos los mecanismos de autosuficiencia y hay que conseguir un campo apropiado vimos un par de lugares más tenía uno de los campos está todavía a confirmar que es muy cerca ahí de General Alvear donde estuvimos que tal vez si es que se aprueba digamos el convenio esta persona lo iba a pensar lo iba más o menos a como quien dice a elucubrar a ver las ideas y las posibilidades económicas pero tenemos un ni o un so no tenemos ni un si ni un no pero están mezcladitos ahí la s y la o y la n y la i o sea que en definitiva probablemente en un tiempo perentorio tengamos ya novedades pero apareció el milagro y apareció el milagro en la zona de la Candelaria en lo que sería el noroeste de la provincia de Córdoba cerca de Mina Clavero un lugar extraordinariamente bello con una naturaleza absolutamente extraordinaria porque está del otro lado de la sierra por lo tanto el clima es totalmente diferente al lado que apunta hacia el mar sería hacia el lado del oeste por lo tanto recibe todos los vientos del oeste y del noroeste con una zona cálida muy rica de hecho íbamos viajando de regreso a la ciudad de Buenos Aires para hacer la firma de nuestro contrato y resultó que nos encontramos con que mientras íbamos subiendo estábamos en verano y cuando íbamos bajando estábamos en invierno casi lluvioso porque era todo niebla era una cosa extraordinaria la diferencia del clima pero en ese lugar hay una particularidad en principio la dueña del lugar es una maravillosa arquitecta la vamos a llamar Barbie como a ella le gusta que la llame nos va a ayudar en la construcción y en el diseño de la villa porque hay que saber cuánto tiene de dimensión cada domo cuánto va a ser el territorio que cada lote va a ocupar de acuerdo a la mensura que se haga del espacio etcétera etcétera pero acá viene lo que nos sé que nos interesa tanto a ti como a mí muchos de los que están observando esto existen tres portales dimensionales en ese campo es un campo considerado sagrado custodiado por los sobrevivientes atlantes y los seres elementales de la naturaleza a los cuales Barbie los viene ayudando desde hace mucho tiempo y en agradecimiento y en compensación nos han aprobado al menos hasta ahora esa es la novedad que tenemos y creo que se va a cumplir porque el sí ya está que podamos instalar en un área especial del campo porque los portales están distribuidos como en forma de guardián alrededor de lo que sería el territorio son 40 hectáreas es un lugar amplio para lo cual nos va a dar espacio suficiente como para poder contar con una buena instalación pero por fin un ámbito sagrado se abre ante nosotros y eso nos da la pauta de que el universo además de los hermanos en este caso intraterrenos que son resabios de los viejos atlantes ni más ni menos esa zona de Córdoba más hacia el oeste y hacia el este perdón es donde se encuentra el famoso Uritorco con la ciudad de Erx una ciudad interdimensional aquí también tenemos portales protegidos por enormes gigantes que son los que dicen indirectamente que estamos permitidos para poder vivir en ese lugar lo cual asegura que cuando empecemos todo el desarrollo la construcción no solamente nos vamos a sentir felices halagados y muy emocionados sino que nos vamos a sentir protegidos por aquellos seres que desde la naturaleza misma y desde la supranaturaleza universal nos han permitido que ese ámbito se transforme en el primer la primer aldea global con todas las letras así que te podrás imaginar querida hermana queridos hermanos y hermanas que nos están observando que la emoción nos invade a mí en lo personal me da una sensación de alegría mezclada con una adrenalina muy particular porque comenzar bendecidos por los hermanos mayores por la misma fuente que nos está ofreciendo a través de los naturales la opción de poder convivir de que ellos se puedan alimentar de lo mismo que nosotros y nos puedan proteger de elementos de la oscuridad que sabemos que siempre están al ataque pero que va a significar no solo para ellos sino para nosotros una garantía de que lo que se va a construir tiene que ver con la esencia fundamental de lo que es aldea global pido perdón por la extensión pero me parecía muy propio poder dar la mayor cantidad de detalles va a haber más detalles porque vamos a hacer con Barbie ella nos va a explicar en un video que estamos preparando seguramente para la próxima semana o la siguiente ya no hay apuro ahora vamos a trabajar en la construcción y vamos a ir en el paso por paso y por supuesto en la convocatoria de que aquellos que deseen hacerse miembros que ya empiecen a considerarlo pero para considerarlo hay algo que tenemos que conversar tú y yo y todos los que están en este momento compartiendo que tiene que ver con el empoderamiento los desapegos y la búsqueda definitiva del autocontrol de nuestra existencia lo venimos insistiendo en diferentes jornadas de dialogando pero me parece que es un tema que no podemos abandonar porque esto se está poniendo bastante complicado y todos los que estamos vivos en este planeta no vale el país no vale la región estamos en todo el planeta en un momento bastante complejo y aquellos que asumimos la conciencia no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni mucho menos así que querida hermana gracias por este momento de respeto en el que me permitiste contar un poco el resumen de lo que fue este viaje maravilloso pero ahora te ruego por favor que nos ilumines un poco en todo lo que está sucediendo y que vos al tener ese contacto tan maravilloso con la fuente estás casi en una posición privilegiada como para poder decir chicos están pasando situaciones y tenemos que asumir la responsabilidad de las mismas así que mi beso mi agradecimiento y ahora sí Julito se calla la boca y va a continuar rimando mi querida Isabel que sé que lo que va a decir es fundamental e importante gracias amor gracias a ti gracias a Marcelo y a Liliana ¿Lili o Liliana? ¿Cómo es? Lili es Lili es Lili para nosotros es Lili sí vale pues gracias a los tres por haber estado ahí haciendo esto posible y también porque como revisé luego yo tuve la oportunidad de ver el vídeo que grabamos los tres empezamos tú y yo pero luego se sumaron ellos y os dije porque lo sentí en aquel momento tal cual es que mira la conexión con la fuente la tenemos todos porque todos venimos de ahí así que el tema si acaso es cómo eso lo llevamos de consciente si estamos o no conscientes de ello porque que venimos de ahí el juego de esta lo que llamamos Matrix o esta experiencia de vida en Madre Tierra es un un proyecto un un sueño llámale como quieras es un espacio creado para que podamos tener una serie de experiencias por lo tanto hay un propósito y cuando vosotros iniciasteis todo esto yo como tengo el la gracia de poder haberte acompañado un poquito en todo lo que has ido encontrándote y cuando nos presentaste a Marcelo y como como se dieron las cosas entre vosotros dos entendí que hay 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 algo muy claro y es que estáis siguiendo estáis detectando ese propósito que a veces tú me decías yo 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 sé que esto es para mí o sea esto lo lo estaba esperando lo estaba anhelando era mi sueño y resulta que me he encontrado con otro que está igual que yo solo que tenemos piezas distintas bueno pues eso eso es el propósito cuando uno siente el propósito y lo sabe a veces nos ponemos ansiosos porque quisiéramos que las cosas fueran ya que los cambios se dieran ya y bueno en tu caso y en el mío mira tú la de años que llevamos cabalgando o por ejemplo Marcelo que también se ha pegado sus tutes ¿verdad? exacto y cuántos habrá de estos que están aquí con nosotros siempre que tengan la edad que tengan también llevan sus cabalgatas hechas su camino andado sus peripecias y sus cosas es sumamente importante entender que eso que hemos hablado tú y yo tantas veces que es paciencia la paciencia habla de paz y de ciencia de conocimiento de sabiduría de conexión hay cada vez no es que no podamos estudiar o no podamos leer o no podamos escuchar a otros pero sobre todo necesitamos escucharnos a nosotros mismos aprender que desde esa conexión nos conectamos con la fuente y ahí hay toda la sabiduría de todos la que aportamos cada uno de nosotros a lo común y por lo tanto la que todos entonces ahí cuando uno necesita algo se aprende a conectarse y a ser paciente a veces uno quisiera que esto fuera así y así así no va a veces sí a veces no pero fíjate como cuando vamos afinando me acuerdo que cuando iniciasteis el salir a buscar ese territorio me hablabas de que quizá un mes o quizá un mes y medio y al estar en esa afinación habéis logrado en una semana y poquito ¿por qué? porque eso es una elaboración de muchos años porque le habéis puesto paciencia porque como decía le decía yo a Marcelo hay que subir y bajar mucho hay que pegar muchos muchas experiencias que uno dice esto me ha ido mal no son esos espacios donde uno va aprendiendo aprendiendo y si uno en vez de dramatizarse hundirse rendirse qué sé yo las palabras que podamos poner uno dice bueno me tengo que rehacer un poco porque me hace pupa aquí me hace pupa allá vale muy bien pero me vuelvo a levantar le vuelvo a poner energía al asunto y vuelvo a tirar para adelante y si no es para la derecha será para la izquierda voy probando hasta que y ahí uno recibe lo que yo llamo señales esto que os ha pasado esto que os ha pasado lo primero ya era fuerte yo cuando vi el vídeo digo guau porque el señor ya se le veía mucha energía una energía muy bonita el lugar todo pero lo segundo discúlpame hermoso para mí son señales y señales de categoría o sea señales de decir me ha venido una cosa y no quiero olvidarla y es algo que sucede que yo he vivido y que han vivido muchos seres ese lugar tiene otra peculiaridad y es que según que vibra ahí no se van a sostener es decir si alguien va con una vibra un poco rarita o la cambia y la muta o no va a poder quedarse y si ya la tenés pues vas a poder entrar y vas a estar cómodo la montaña algunas montañas tienen también eso y a mí los abuelos que fíjate los abuelos que ahora hablamos de espiritualidad como que bueno esto parece que es una categoría nueva los abuelos ancianos muchos ya no están cuando yo me llegué a la montaña me decían aquí no aguanta todo el mundo esto no es para todos la montaña te echa y yo pensé coño me está me está diciendo el abuelo a lo mejor me está y no tenía razón ¿por qué? porque depende de tu vibra tú vas a poder continuar o no tú vas a poder estar ahí o no vas a encontrar los recursos vas a poder captar cosas vas a estar a gusto vas a sentir esa paz y vas a encontrar la energía que necesitas para poderte mover y obviamente habrá retos pero son retos que tú puedes con los que tú vas evolucionando y hay quien realmente acaba de los nervios y tiene que alargarse porque si no enfermaría porque no lo consigue entonces esto es más todavía porque si y si esta mujer ya os ha podido explicar dónde está y qué que hay ahí ya te digo que va a ver como es como muy selectivo en el sentido este en el sentido de que tienes que tener muy claro a dónde quieres ir que luego repito retos hay siempre pero si no la tienes clara no te vas a poder añadir algo pasará algo va a ir pasando que no te va a permitir llegar siempre sucede pero en este caso más ¿sí? entonces maravilloso que suceda porque ese es el camino que ahora estamos empezando a necesitar una conexión más clara y te diría cotidiana con esa parte que yo mira cada día estoy más por decir mira ni alma ni espíritu ¿sabes? cuando uno se se silencia y se aquieta y se pone a observarse se da cuenta de que hay algo alguien que está a otro en otro espacio que se está observando que te está observando esa parte de mí que ve que observa que capta lo que yo estoy pensando lo que yo estoy sintiendo los movimientos que hago esas cosas que pasan por dentro ese que está observando lo que pienso lo que hablo lo que digo lo que ta 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 ese es quien yo soy y comunicarse ahí y llegarse ahí te permite como sería primero ir más a poquito a poco más despacito y segunda ser mucho más exquisito a la hora de construir cualquier cosa ideas pensamientos sensaciones sentimientos y palabras no te permite hablar de cualquier modo al principio vas un poco así como dando trompezones pero como estás observante te das cuenta te da un recalibre un recalibre de todo te permite estar mucho mucho más atento qué digo desde dónde lo digo qué me causa que lo diga de esa forma qué idea y pensamiento estoy acompañando es así absolutamente es más escuchaba esto último y me atrevo a interrumpirte porque nosotros estamos en el aprendizaje de cómo llevar adelante este proyecto porque Marcelo tiene muy claro todo lo que es estructural es un hombre de negocio entiende de qué manera esto se pueda hacer prácticamente sin dinero con el apoyo y la colaboración de todos aquellos que se asocian de pronto en una comunidad en la que nos rige un mismo objetivo y sobre ese objetivo construimos pero después vienen estas formas que tienen que ver con los individuos que van a constituir la comunidad y cada individuo va a pasar por una prueba fundamental desde lo interior por eso cuando así como anécdota cuento en el momento que Barbie se acerca a donde estábamos estábamos en ese momento en un camping a cinco cuadras de su casa por lo tanto estábamos muy cerca en Mina Claver y de pronto viene Barbie a conversar con Marcelo porque decidimos que cuando se conversaba desde el punto de vista de los acuerdos de cómo llevar adelante los fideicomis todo lo que es técnico era Marcelo el que se iba a encargar de eso y lo mío era todo lo demás que tiene que ver con la parte comunicacional organización de las formas para poder llegar con la información ver qué hacer con el canal con los vídeos ya y después la búsqueda espiritual en la que por conversaciones propias mutuas vamos despertándonos mutuamente las necesidades y nos vamos dando respuestas mutuas hasta ahí veníamos genial cuando yo estoy haciendo trabajito con la computadora rompiéndome las cejas a ver cómo hacía para subir los vídeos Barbie sube a la casa rodante a saludar Marcelo por supuesto también me la presenta un momento muy muy agradable una mujer maravillosa y de pronto bueno de lo que vamos a conversar ahora dice ella yo no sé y me mira a mí y me señala si él de pronto va a comprender aquello de lo que estoy hablando claro ella no no me conocía nos conocimos en ese momento nunca vio un vídeo mío ni estuvo por supuesto ni cerca de cuál es mi forma de pensar y actuar a través de la interdimensionalidad yo lo que no quisiera es que te moleste lo que voy a decir y si te sentís incómodo por supuesto no me voy a sentir ofendida yo le dije dale para no sabía de qué se trataba yo pensaba que bueno debería ser en una cuestión de manejos comerciales qué sé yo decir bueno mirá vamos a necesitar un dinero que tengo que pagar a un abogado que uno piensa cosas de una intimidad porque ellos ya se conocían de antes en la que de pronto uno aparece como peludo de otro costal entonces dice bueno está bien cuando empezó a hablar de interdimensionalidad portales dimensionales y todo eso Marcelo se empezó a reír me imagino le quiero ver mirarle la cara a Julio porque cuando le contó lo que yo hacía los años que vengo con esto los cientos de videos que llevo hecho la alegría de esta mujer fue tanto compensada como la risa de su propia digamos indiscreción de decir lo vas a entender hay seres que existen en otras dimensiones seres del futuro por favor para mí fue la mejor sorpresa de todas porque dice wow ese es el lugar que digo si va a estar bendecido por semejante fuerza pero cuidado y renuevo lo que acababas de decir hace un instante aquellos que intenten vibrar en esa frecuencia van a tener que alimentar su yo alimentar su supra yo incluso y bajar un poco los decibeles del ego para aceptar humildemente que vamos a conformar una comunidad de una elevación espiritual que va a permitir tomar el modelo y a partir de ese modelo van a ir apareciendo los otros territorios adaptados a esa misma necesidad yo estoy seguro que lo que va a seguir en las distintas opciones no solamente en Argentina sino en otros lugares del mundo estos seres maravillosos que se pueden trasladar en el espacio-tiempo con la misma facilidad con que tú o yo salimos a la puerta a mirar si llueve ellos nos van a ir abriendo ahora el camino pero primero tenemos que pasar la prueba de instalarnos en el ámbito de empezar a desarrollar un contacto con ellos para obtener el conocimiento y que entiendan de que somos seres que estamos dispuestos a entrar en el camino de la luz con todo lo que eso significa pero que estamos también dispuestos al gran sacrificio de un cambio que no es un sacrificio en definitiva sino que es una modificación y una forma de retomar el camino hacia nuestros orígenes y comenzar a construir esa maravillosa quinta dimensión de la que siempre menciono y que a veces se la ve con un poco de como diciendo este chico está apuntando un poco alto sí estoy apuntando un poco alto es una práctica es una opción para iniciar una práctica distinta se va a dar como te digo la sensación es mientras estabas ahí explicándolo me andaba llegando digo mira todo esto igual que ha sucedido que en una semana o poco más os ha pasado todo esto que os ha pasado que ya sabes que no hay casualidades del mismo modo se va a constituir ahí digamos la célula mater que llamo yo la célula madre y se va a dar de un modo concreto para que los seres que tengan esas cualidades necesarias puedan estar quiero decir que puede haber pero eso no es una cuestión como que nadie interprete es que va a haber una selección va a ser natural la selección ¿por qué? porque es como todo si resulta que ahí se hiciera de cualquier forma no iba a funcionar y esto no puede ser de cualquier forma ¿por qué? porque en todos los grupos da igual si es de una índole o de otra estamos como digamos con el programa eso es como una empresa mira cuando cuando miras un empresario o una empresaria lo que suele suceder es que es alguien que ha tenido una idea y que ha puesto un capital o se ha buscado la vida para tenerlo y luego generar pues eso una empresa sea una industria sea lo que sea una empresa ¿y qué haces? tomas trabajadores el otro día lo hablamos con Marcelo no no funcionará más así ya eso ya no va a funcionar más y de a poquito nos vamos a ir dando cuenta de eso todos ¿por qué? porque todos somos empresarios todos tenemos que tener ganas de algo en concreto y tenerlo muy claro dentro de nosotros mismos por ahí está el tema de tomar observación de quién eres realmente más allá de lo que hayas podido adicionar encima de ese que tú ya eres y que naciste con todo ya entonces ¿qué ocurre? ese es el que sabe ese es el que quiere ese es el que el que muchas veces uno diría ¿y por qué acabo de decir esto? ¿por qué acabo de decir eso? si yo no quería ser tan claro ¿por qué? porque hay algo dentro que te está guiando ¿sí? entonces cuando no es porque luego es cuando las cosas no van bien es otra historia pero a veces uno dice no tenía que haber hablado tan claro no te preocupes que la vida te va a enseñar que sí normalmente sí y ahí es donde nace esa 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 cuestión interna que te conduce a saber que es necesario cuando uno quiere un cambio no es que quiera un cambio es que quiere ir a donde a donde el proyecto mayor del cual vienes viene a tener una experiencia y ahí es cuando tú estás sintiendo que esa es tu empresa ese es tu proyecto no es el proyecto de Marcelo o no es el proyecto de Julio Julio y Marcelo se encuentran porque tienen un nexo común en un sueño y luego habrá otros que podrán compartir ese sueño y van a aportar cada uno una cosa distinta tú como ahora tú estás haciendo una parte Marcelo está haciendo otra que me gustaría hoy no está y no vamos a pero Marcelo está haciendo mucha tarea está poniendo horas está poniendo plata está poniendo sus conocimientos su experiencia ¿sí? Sí mi amor sucede que el contador nos indica que se va a hacer el corte acá no tenemos el programa que nos hace seguir para adelante pero vamos a retomar el tema de las tareas que estás llevando adelante Marcelo algunas cositas te las completo yo y otras ya las estás adivinando y las estás entendiendo habiéndolo conocido a él ya de una manera un poco más profunda en estas últimas charlas así que te propongo que paremos un chiquitín hacemos esta pausa para reacondicionar el problema y arrancar de nuevo y nos reencontramos en un instante ok amiga ok besotes no se vayan de ahí que ya volvemos y aquí estamos pasado este pequeño ratitín volvemos de nuevo a estar juntos y deshaciendo la madeja como quien dice o sea encontrando la punta del hilito y empezando a armar el ovillo que no es otra cosa que la conclusión de movimientos precisos y prepensados que cada uno tiene que empezar a elaborar para comenzar a cumplir con este paradigma propio y a la vez planetario porque no estamos ajenos en absoluto a lo que le sucede al planeta y por ahí si estamos ajenos a lo que nos sucede a nosotros que eso es lo notable o sea tenemos la capacidad de cambiar por propia decisión pero no estamos tomando la decisión y hace un rato veníamos conversando por supuesto con Isabel con respecto a las decisiones las formas como cada uno de nosotros y en particular ya lo estaba mencionando a Marcelo un poco como como el factotum principal de esta historia que es el que desarrolla la primera idea pero a partir de su primera idea él abre generosamente la opción para que entre todos podamos ir haciendo el aporte correspondiente y poder construir definitivamente la materialización del proyecto porque esto no se materializa porque sí esto requiere un trabajo profundo en cada uno de aquellos que participamos y en aquellos que están intentando fundamentar el deseo de participar y que de pronto todavía tampoco tienen las herramientas suficientes como para darse cuenta si pueden tener esa fuerza necesaria y esas dudas a veces te retrancan como decimos acá te frenan y te dejan ahí stand by como quien dice en pausa y yo creo que no es un momento para pausas ¿no es cierto Isabel? es un momento como para poner play y darle para adelante ¿no? sí y además como decía con conciencia hay que estar como más cierto que a veces tomamos cosas de otros o qué sé yo alguien está diciendo oiga váyanse de la ciudad y no sé qué y uno dice bueno pues a lo mejor pero no funciona es más podría ser que que realmente sea un lugar para ti pero si no vas por una decisión propia con una convicción cuando llegas al lugar todos los retos que te vienen del cambio de todo puedes echarte para atrás simplemente porque no ibas con las ganas no ibas desde con un convencimiento propio y lo digo porque me he encontrado muchas veces bueno claro pero que tú yo tuve muchos retos muchísimos y los tuve cuando cuando fui y fui que no iba sola iba con mi pareja y luego al cabo de los años cuando decidí quedarme igualmente a pesar de de hacerlo individualmente y la verdad es que hay muchos retos pero esos retos te hacen crecer son oportunidades y hay que hay que tener claro eso porque en la convivencia hay muchas cosas que tenemos montones de vicios que van a ser importantes y sin sin esa conciencia no se pone el diálogo que tú y yo estamos aquí practicando desde hace ya un un tiempo que llevamos años ya empezamos a hablar de años de que vamos conversando lo que pasa que no lo hacíamos público ahí está entonces qué importante entender eso porque a veces pensamos que comunicar es cualquier cosa y como te decía cuando alcanzas ese 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 contacto con con lo que tú verdaderamente eres las palabras la comunicación todo toma otro sentido mayor ¿sí? y ahí uno aprende lo que es convivencia la convivencia empieza por uno si uno si uno no se autentifica con uno si uno no tiene esas conversaciones con uno mismo si uno no sabe cómo escucharse cómo atenderse y cómo detectarse entonces imagínate lo complejo que debe ser tratar de hacerlo con otro y todos tenemos tarea todos pero bueno creo que esto de aldea global viene precisamente a dar un un espacio para que empecemos a hacerlo y por eso te decía que entiendo como que ese lugar que ha aparecido en Córdoba tiene todo un sentido y lo que estoy tratando de poner en relieve es que el trabajo la tarea no me gusta la palabra trabajo pero la evolución la cosa la lleva uno dentro y va a haber como ese reajuste de seres que estén en capacidad para entregar a esa comunidad su ser porque va a darse de la fórmula la forma necesaria porque no todos podemos hacer todo ni a todos nos gusta hacer todo pero sí que habrá esa necesidad de decir bueno vamos a repartir y si alguna vez nos toca alguna tarea que no es tan agradable pues vamos a ver cómo lo hacemos y que nadie se esconda porque ahí es donde dicen a mí esto no es que me guste mucho pero bueno entiendo que hay que repartirlo y luego si uno es honesto la comunidad lo que va a decir bueno pues claro es que realmente hay algunas que a lo mejor son más son más complicadas o son más bueno vamos a ver cómo lo hacemos entre todos o repartamos o qué sé yo y eso es lo lindo y hay hay toda una evolución a hacer para recuperar lo que es la comunidad hemos perdido el sentido de la comunidad se mantiene y se sostiene probablemente en base a algunas pequeñas comunidades que llamamos salvajes o que viven en vez de saber dónde que han mantenido esa unión esa cosa bonita de no ir en contra de nadie porque para qué al contrario pero bueno nosotros necesitamos reconectar con eso porque como hemos hablado muchas veces andamos muy desconfiados y fíjate que esa desconfianza principalmente se ha instalado como programa para con nosotros mismos es muy curioso y te puedes encontrar con toda clase de como he dicho en más de una ocasión toda clase de seres que están en distintos ámbitos algunos incluso llevando una tarea de bueno y que han acabado no sé cuántas cosas en la universidad y no sé qué y sin embargo esa confianza falla muchas veces y falla incluso aquellos que parece que no les falla nada que ahí te encuentras por exceso o por deficiencia y en realidad todo el rato hay una dificultad para estar tranquilo con uno como si uno tuviera que saberlo todo como si uno no pudiera cometer fallos no es eso no fallamos nunca estamos experimentándonos y ahí hay que ir haciendo pruebas y bueno y empezar a a vivirlo a ser amables y a darnos cuenta de que estamos experimentando puede que alguna cosa nos salga bien y yo siento que en esa profundidad hay mucho hay mucha luz hay mucho amor hay mucho no sé qué palabra ponerle porque ya las palabras de amor y luz me quedan como demasiado sobadas que digo yo demasiado pero sí que hay como sería pues hay una esencia que tiene de por sí mismo una naturaleza que es muy respetuosa y es muy amorosa con todo con uno mismo y con los demás y eso es algo que casi casi lo vemos así como muy muy ocasionalmente o con los problemas a veces pues nos queda muy aparcado y es hora de que vuelva a florecer esa naturaleza la dejemos operar sin temor a ridículos ni a pérdidas ni a abusos ¿sí? se ha perdido el espíritu de tribu que era la forma como vivían nuestros hermanos originarios con el respeto a la ancianidad con un montón de pequeños factores que eran enormes factores porque tenían que ver justamente con el respeto con el amor y con el desarrollo y la función de lo que conocemos como la sabiduría que es la sabiduría puede ser propia dentro de los conocimientos personales pero mucho más fuerte es la sabiduría comunitaria esa que a la que yo le llamo la frecuencia del convivir y cuando recién hablabas de que tal vez alguno bueno por ahí le cueste adaptarse o tenga la típica opción de ser el discutidor ese que vos decís blanco y el tipo dice negro porque bueno porque para él es negro y no se pone a pensar por qué vos decís que es blanco en lugar de intentar entender al otro sostienen una posición personal y eso es lo que destruyó muchísimos intentos de conformar ecualdeas pero yo he participado incluso en varios de esos intentos y es frustrante frustrante de pronto ver que no se consigue una unificación frecuencial en la que todos desde nuestra visión como pequeña pieza de ese gran puzle o rompecabezas conformamos un todo el todo nuestro ya lo conocemos o si no lo conocemos estamos en camino a conocerlo pero el todo comunitario el como uno la palabra como unidad como uno lo está explicando perfectamente mientras que en la sociedad somos socios y se supone que cada uno aporta más o menos acá todos tenemos que aportar el porcentaje exacto para no perder la fórmula y la fórmula es básicamente los principios de la convivencia fundamentados en el amor en el respeto en el autoconocimiento y en el esfuerzo bellísimo que hay que hacer para entender al otro e intentar adaptarse porque ahí es donde tenemos que bajar un poco los decibeles del ego y decir a ver cuál es el propósito fundamental de esto que estamos haciendo a ese propósito quieren llamarlo la frecuencia vibratoria quieren llamarlo como ustedes quieran es una frecuencia es una frecuencia en la que todos tenemos que vibrar y que es la única opción de poder ingresar en etapas de evolución mayores en la que ya no somos un individuo somos un conjunto de individuos conformando un gran individuo y de esa manera como quien tira de la soga en esas competencias en las que uno tira de un lado del otro tira del otro acá no hay del otro lado sino más que aquello que debemos arrastrar hacia la luz traerlo hacia nosotros y para eso necesitamos un esfuerzo parejo un esfuerzo en conjunto combinado y con un tremendo respeto a que si yo solo no lo puedo hacer y jamás lo podré hacer pues tengo que aceptar el convite de poder hacerlo en conjunto y para llegar a ese conjunto tengo que bajar vueltas a mi propia idea de la cosa e intentar que entre todos conformemos esa gran idea y ese es el gran esfuerzo y es el riesgo que se corre de fracasar cuando no se ponen todos los elementos de propia iniciativa de voluntad y el etcétera que le quieran agregar para lograr ese objetivo ¿no te parece? ¿sabes qué pasa? que me ibas dando ahí la idea de que yo he participado incluso ya no de convivencias de tratar de generar una comunidad sino de encuentros ocasionales una vez por mes una vez por semana un grupito para hacer tal cosa o tal actividad o lo que sea y ahí imagínate si fuera la convivencia 24 horas aparecen aparecen torceduras por lo que yo diría un mal uso del ego porque mira el ego a última hora es algo que necesitamos para poder movernos por acá y tiene su función ¿sí? el tema es cuando esa parte racional o egoica claro no está bien hecha no está bien llevada y y está pues contaminando algo porque si fuéramos realmente inteligentes en nuestro ego y lo usáramos debidamente nos daríamos cuenta de que necesitamos al otro porque solo se puede hacer pero hasta cierto punto en comunidad o con otros la cosa primera es más sabrosa es mucho más rica claro entonces tengo lo que yo puedo experimentar y más todas las otras experiencias que me van a enriquecer que a lo mejor todas no me interesan pero alguna seguramente me va a hacer aportación y yo tal vez también y ahí es donde hay un crecimiento mayor o sea ni siquiera somos buenos egoístas o sea que claro porque claro es verdad eso y entiendo como que no desde mi mi entender viene un cambio que nos va a devolver nuestra naturaleza pero no como como fue vivida o podría haber sido vivida digamos lo que nosotros entendemos como pasado no esto es un cambio mucho más profundo ¿por qué? porque si hacemos esto ahora nos vamos a ir con la conciencia de cómo ha sido no tenerlo es como yo yo viví muchos años en un lugar donde el agua a duras penas había y ahora que he tenido un tiempo unos años en el que sí que me bajaba de la montaña que ahora vuelvo a estar otra vez con bueno pero ese tiempo que tuve esa abundancia yo continuaba cuidándola ¿por qué? porque al tener la experiencia de no haber tenido y tener que apreciarla muchísimo y cuidarla muchísimo pues ya me ha quedado un aprecio por ella a otro nivel bueno pues esto es lo mismo esta experiencia que hemos vivido con todo esto que nos parece tan feo es nuestra oportunidad porque estamos en un mundo de contrastes donde estamos aprendiendo de ellos y por duro que parezca la verdad es que podemos aprovechar justamente esta experiencia tan fea tan dura y tan retorcida a veces para decir bueno pues esto no lo queremos más lo queremos cambiar y para poderlo hacer cuando te vengan ganas de enfadarte con otro porque la idea o por lo que sea te va a frenar porque vas a decir a ver estamos todos aquí construyendo la cosa lo mejor que podamos y si no nos vamos a ver todo igual pero de ahí a que haya pelea a que haya esa cosa esa ¿cómo le llaman? inquina o intina o no sé cómo le llaman que es como tenerle cosa al otro ¿no? ¿para qué? si empezamos a ser de verdad egoístas sanos vamos a darnos cuenta de que la peor inversión que podemos hacer en nuestra vida es tener pensamientos que nos intoxican aunque sean de mala leche para con otro tener estados alterados de 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 rabia de depresión incluso oye vale más que te pongas una musiquita o te pongas alguna cosa que te ponga alegre que no regalarte puedes tener un momento de tristeza pero no arrastrarte dejar que te arrastre entonces vamos a estar aprendiendo todo eso necesitamos volver a ser nuestros nuestros recuperadores ¿no? para estar siempre en otro en otro modo sería ¿sí? lo que pasa es que nos han empujado a ser competitivos en un mecanismo social se compite en un mecanismo comunitario se comparte comparte o sea comparte de que significa que es una es una porción de la torta la torta la conformamos todos pero son al revés de la torta digamos entera que la vamos partiendo en porciones y nos peleamos a ver quién se lleva la porción más grande acá cada uno aporta una porción pero ¿qué pasa? para que la torta quede con esa redondez maravillosa y esa armonía las porciones tienen que ser equitativas porque no podemos tener una porción enorme y una pequeñita porque sabemos que nunca vamos a lograr una uniformidad de criterio ahí está el problema fundamentarnos en que si yo creo una porción determinada y la hago así en forma trimular como quien hace una pizza por ejemplo que puede ser otro ejemplo también circular y estoy observando que el otro está construyendo su porción pero resulta que está siendo una porción desmedida como para decir mira mi porción es más grande que la tuya y no coinciden los bordes y si se agregan otros que quieren construir esa pizza comunitaria esa torta comunitaria en la que todos circularmente circulamos ¿qué pasa? o nos ponemos de acuerdo en que la cosa tiene que ser parejita y equitativa o nos vamos a terminar agarrando de los pelos y en eso yo siempre pierdo justamente porque tengo el pelo más largo o sea bajar de esa cima del competir del tratar de ser mejor que los otros y pensar con ese egoísmo insano no el egoísmo bueno del que te hacías que estabas haciendo referencia hace un instante que es que el ego en definitiva es nuestra esencia de vida es lo que nos permite ser nosotros mismos esa es la verdadera origen de la palabra ahora si ese ego lo exacerbamos al punto de que yo sobrevivo por encima tuyo entonces nunca vamos a lograr un pensamiento comunitario y ese creo que es el gran desafío al que nos vamos a enfrentar en aldea porque a pesar de que de pronto en un chat o en un grupo todos dicen la alegría la luz el amor y la mar en coche que está bárbaro porque yo sé que son pensamientos sinceros que nacen desde lo profundo del corazón del alma del pensamiento hay toda una necesidad de decir yo quiero ser bueno y voy a hacer el esfuerzo para ser cada vez mejor resulta que cuando te cruzas con ese que te saca las casillas por decirte de una manera vas a considerar que si no tenés paciencia la capacidad de comprensión el contar hasta 20 y si es posible hasta 40 si es que no te alcanza con 20 si no estás dispuesto a ceder terreno y achicar tu porción porque tiene que ser correlativa a la porción de los demás vas a estar en problema y vas a crear un problema además para con los demás que significa que esto va a haber que convenzarlo va a haber que elaborarlo va a haber que evaluarlo va a haber que meditarlo no solamente en forma individual sino en forma grupal esto requiere reuniones en las que nos pongamos de acuerdo los principios básicos como hicimos en su momento con la red de trueque dijimos estos son los principios y las tradiciones se desarrolló una especie de constitución interna de funcionamiento no eran grandes cosas que nos costaban grandes sacrificios pero que si no las respetábamos se desmembraba el edificio conclusión construimos una buena estructura para después cerrar con paredes o hacer lo que haya que hacer pero no podemos construir sin estructura porque esto es un castillo de naipes que se puede desarmar en cualquier momento hay una cosa elemental elemental para mí no sé cómo lo verás tú ni cómo lo ven estos hermosos seres que nos acompañan lo hablé y lo hablamos en alguna otra ocasión mire estamos todos configurados de un modo en el que sin ser conscientes del todo estamos adheridos pegados a muchos miedos miedos de toda índole a no tener a no ser suficiente a no alcanzar a no ser aceptado a no ser amado a no ser respetado y se ha normalizado tantísimo todo eso que incluso a veces ni nos damos cuenta que aquellos que llaman por ejemplo los narcisistas el narcisista tiene mucho miedo y precisamente por eso acaba desarrollando esa historia porque si no la naturaleza nuestra naturaleza si tú te conectas correctamente correctamente es una otra forma así de hablar si tú te conectas de verdad no te nace algunas cosas no nos nace yo estoy en un momento en el que voy como abriendo y me voy dando cuenta es que parece que tenemos que hacer terapias y que tenemos que hacer entrenamiento y que no sé qué y que si no sé cuántos oigan de verdad no lo creo no puedo ser muy categórica porque estoy todo justo ahí tratando de ver todo esto que me va alcanzando últimamente pero siento que es así y que de alguna forma ya los niños lo saben lo que pasa es que luego de mayores lo vamos olvidando pero es así podemos tener discrepancias pero a un niño que tiene una discrepancia con otro le dura dos minutos y al cabo de dos minutos ya está jugando y ya le pasó todo y ahí no hay nada qué nos ocurre a los adultos que nos agarramos ahí entonces nuestra naturaleza no está siendo respetada cuando tú la localizas la detectas te das cuenta la vives de otra manera entonces qué es lo que para mí es elemental algo que no nos atrevemos a hacer que es andar desnudos por dentro no por fuera que ahora sería como por favor qué dices no no es andar desnudos por dentro aprender a no tener que andar tan escondidos si algo no me gusta no tengo por qué esconderlo y es bueno que si yo convivo con alguien sepan que hay cosas que a esta persona no le agradan bueno pues ya está lo presentas lo dices porque verdaderamente es algo que a ti no te va y luego la vida y la comunidad tu vida y la comunidad te van a ir ayudando a que veas por dónde ir y qué hacer con eso pero si lo llevamos escondido resulta que nunca si tú siempre vas a estar saltando sin que nadie lo sepa a lo mejor el otro no tiene ninguna intención de nada pero tú vas a ir saltando por dentro te vas acumulando todos lo estamos haciendo entonces aprender a convivir con uno es lo primero no hay que andar tan escondidos ni con tantas vergüenzas ni con tantos repudios y rehusos hacia uno mismo ni con tantos miedos es tan importante eso que esa es la cosa no va a haber una convivencia que sea óptima hasta que alcancemos eso y para eso nos tenemos que ayudar mutuamente porque todos tenemos algunos ¿sabes? no es una cuestión de si tomamos conciencia mayor lo que vemos reflejado en el otro está dentro de nosotros mismos y si no lo estamos teniendo en ese momento lo hemos alcanzado en algún punto alguna vez lo transitamos entonces es como eso dejar de dejar de es un crecimiento muy profundo por eso lo que estamos armando es otra cosa esa otra cosa no solamente pasa por las formas externas esas formas externas vienen de un crecimiento interior de un deseo de un sueño de algo que está moviéndose ya dentro de nosotros pero que no hemos encontrado un modo de operar algunas comunidades algunos seres ya lo están haciendo porque yo sé por ejemplo de distintas comunidades en Córdoba y en otros lugares hay que se han unido y a lo mejor no estaban ni organizándose pero se han ido encontrando y ha habido uno que se ha encontrado con problemas para acabar de construir su casa y bueno y se ha encontrado con el grupo es que nosotros hacemos esto otro tipo de y se han ayudado o sea en el ser humano ya está es que ya lo tenemos es como el otro día hablábamos de comer o no comer ya estamos preparados lo único que ocurre que con todo esto que decías tú de la competencia nos hemos tomado cosas que no son de nuestra naturaleza y hemos estado ensayando con ellas y operando con ellas hasta casi casi destruirnos y ahora creo que somos muchísimos de una forma o de otra que estamos diciendo es que casi no respiro es que me estoy ahogando es que no puedo es que ya no aguanto más claro bueno pues saca la nariz por encima y empecemos a con paciencia porque no hay otra porque yo mismo tengo seguramente vicios porque tú tendrás otros y habrá que empezar a suavizarse y a no estar tan crítico y un poco más amable con un poquito de eso sin querer casi sin darnos cuenta nos vamos acercando a nuestra naturaleza la real la auténtica y ahí estamos con la con la con la fuente ahí estamos con la fuente ahí estamos sucede y esto es algo muy común ¿no? que estamos más preocupados por nuestro cuerpo físico material que por nuestra espiritualidad por lo que somos como esencia la esencia queda como oculta a partir incluso del culto que se le suele hacer al cuerpo físico en el cual el desarrollo muscular la presencia las cirugías y cuanta cosa los maquillajes extremos las vestimentas estrafalarias que por solo hecho de querer llamar la atención proponen que uno es diferente pero no solamente diferente pretende ser mejor pretende estar un par de escalones por encima del común de la media y yo no soy una persona común ¿viste? yo soy alguien un poco más importante ¿por qué? y ahí te largan un bla 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 hasta la nuca ahora lo que yo sí he entendido con esta experiencia de mis vidas las cuales cuando me pongo a revisar me dan pautas de cómo ha sido mi escalera de qué escalones desparejos he tenido que subir cuántos golpes me pegué rodando por esa escalera y tuve que empezar de nuevo y la república argentina uno dice a ver arranquemos de nuevo cómo fui tan tarado que no me até los cordones en una de las zapatillas me pisé yo mismo y me pegué el palo claro porque lo primero que uno piensa que el tonto es uno o si no lo que hace la gran mayoría la culpa es tuya vos me hiciste la zancadilla vos me tiraste por la escalera ahora a medida que crece la esencia en el autoconocimiento y en la toma de conciencia que es algo que yo sé que vos recalcás cuando podés y yo intento hacer lo propio aunque a veces sonamos pesados pero decimos lo mismo de muchas formas eso es lo bueno que tiene dialogando tenemos un par de temas que son matrices pero los vamos tocando de diferentes puntos intentando relacionarlo de la forma más amplia para la comprensión de todo cuando crece el aire adentro del globo el globo crece si no hay cantidad de aire en aumento el globo todo ahí achicharrado y no es una pasa de uva el aire sería en este caso el espíritu claro es que esto que estás relatando es exactamente lo mismo que podemos ver de lo pequeño a lo grande buscas los núcleos familiares compuestos de papá mamá y los nenes y vas a ver aquellos que tienen todos tenemos cositas y problemas pero aquellos que logran amarse amar la diferencia porque hay diferencia y te vas dando cuenta y les procuras los papás y mamás procuran caramba que sus hijos puedan encontrar sus propias cosas sus valores sus dones y los puedan hacer crecer oye suceden otras cosas ¿por qué? porque hay que crecer la confianza porque yo hice esto y esto pero en casa me riñeron pero estaban ahí siempre estuvieron ahí y en cambio otros es como que lo viven mal quieren que sus hijos vayan bien pero que les obligan no les permiten ser ellos mismos y empiezan los quilombos y ahí hay hay temática hay mucha temática esto está ocurriendo en el núcleo familiar cuando se ha intoxicado el núcleo familiar luego ya olvídate que en la comunidad la cosa se va esparramando y venga 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 por tanto entiendo así como que estamos todos muy cansados de vivir así todos precisamos la familia la familia puede ser biológica o no ¿por qué? porque es así cuando tenemos familia biológica lo que tenemos es la oportunidad gratis de poder experimentar con otros seres es una oportunidad que muchas veces desestimamos porque yo tengo la razón porque a mí que me hiciste yo te puedo hablar por mí y como en mi caso tanto mi mamá como yo después de un montón de años de por qué y por qué y por qué que tanto había por aquí como por allí resulta que ahora estamos disfrutando y diciendo madre mía qué bobada bueno pues qué bobada y no todo el mundo tiene la oportunidad de poderse encontrar aún acá y decir mamá y ella y hija no todo el mundo porque a veces alguien se fue y aunque quieras que está vivo en el otro lado no se da lo mismo no es de la misma forma no es lo mismo que coger una chuchón y darle una chuchón y decirle ay no te quiero y mira tú claro entonces nuestras oportunidades esto es una oportunidad nuestra oportunidad vamos a ver qué hacemos con él a todos niveles se entiende absolutamente porque lo oportuno crea la oportunidad pero hay que tener atento el alma atento el ojo el olfato para entender que lo oportuno a veces es momentáneo que la oportunidad es esa y no hay mucha más por delante porque no lo dejo para después sí sí pero qué después qué es el después en definitiva y entender lo valor lo valioso que tiene el momento la momentaneidad el hecho del presente que está acá que nos agrede con una sonrisa a veces como diciendo qué tonto que eso no te estás dando cuenta te miras al espejo pero qué estás viendo te recortas los bigotes la barba a ver si tengo ojeras qué más qué más estás viendo qué te dice ese rostro que es lo único que generalmente observamos en el espejo cuando estamos cerca y que se supone que este es el reflejo de prácticamente todos los sentidos porque tenés el olfato tenés la vista tenés el oído tenés el tacto a través de la piel o sea el gusto fíjense que en esto se encierra en la cabeza se encierra prácticamente todos los sentidos después se distribuyen en el cuerpo de una manera digamos espontánea para cada una de las necesidades pero acá está todo acá están todos los y qué sentimos cuando nos vemos a dónde le encontramos un sentido a nuestra expresión cuál es nuestra expresión sonreímos cuando nos vemos nos reímos burlonamente nos entristecemos como diciendo qué facha de estúpido que tengo qué nos pasa de qué manera podemos llegar a construir un poco más nuestras propias capacidades para nuestro propio beneficio en principio en eso sí seamos egoístas alimentemos nuestro ego con cosas que nos permitan sentirnos mejor con nosotros mismos y una vez que llenamos el vaso estamos en condiciones de convidar pero con el vaso vacío prácticamente con una gota si vos decís querés tomar un trago y el que se lo estás ofreciendo lo mira como diciendo pero disculpame acá no alcanza ni para mojar la punta de la lengua antes de ofrecer empecemos a llenar el cuenco empecemos a llenar el hueco ese hueco vivencial que tenemos producto de no haber sido los dueños de nuestro propio destino que hemos vivido con esta historia de que tenemos que seguir por acá porque la ley lo dice el reglamento lo dice las normas lo dicen y para ser normal vos tenés que seguir las normas entonces la normalidad tiene una estructura tan poco flexible que cuando realmente llegamos al extremo de decir quiénes somos y ese famoso quién soy yo el yo soy encontramos una oquedad y una oscuridad que a veces asusta ¿no te parece? es que cuando pasamos por delante de un espejo nos deberíamos guiñar un ojo al otro los dos sí tirarnos besitos a ver qué pasa claro parece una estupidez pero no lo es porque sabes estamos acostumbrados a eso y algunos por una u otra razón andan solos porque qué sé yo pueden pasar tantas cosas ¿verdad? y es tan importante empezar a a sonreír que esa curvita le des un poco la vuelta fíjate que delante de cualquier situación hombre si hay un momento duro y tú te pones ja 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 el otro se va a ofender porque hay un cabreo ahí se está dando ahí un momento difícil pero si si haces una sonrisa y una mirada pacífica y de cariño las cosas cambian realmente cambian entonces ¿por qué cambian? ¿porque le estás dando una sonrisa falsa al otro? no porque el mero hecho de que tú trates de ajustar tu musculatura a algo que en ese momento no estás sintiendo verdaderamente está haciendo que tú recuerdes que tú acoples a todo tu ser a otra cosa y a veces cuando se inicia se inicia diciendo estoy haciendo teatro bueno pues haz teatro no te preocupes de a poquito le vas a ir pillando la onda pero empieza por sonreír más frecuentemente de verdad que a veces estamos buscando grandes cosas grandes fórmulas que si me voy a Venus que si me van a venir a buscar que si que si que si que si cuando simplemente darte una sonrisa con frecuencia aunque no haya nadie más pero si además la puedes regalar a otro te va a dar un cambio es un cambio y ese cambio es alquímico estás cambiando tu tu postura tu tu cosa y ahí es algo sanísimo lograr reírse de uno mismo cuando te pillas ahí que dices la madre que perdón la madre que te parió pero que coño estás haciendo ahora jajajaja y dices será posible a tu edad y dices pues sí mira mira por dónde jajaja y de verdad que es tan sano ese será y quitarse un poco ese ese puntazo de de ridiculez o de lo que fuere que cada uno está viviendo eso es muy importante ponerle un poco el punto payaso y reírse un poco porque incluso en las en las antiguas culturas parece ser que siempre se creaba alguna figura que hiciera reír ¿no? que hiciera esa cosa porque caramba porque lo necesitamos mucho movemos muchas cosas cuando estamos en en un modo la vida va a continuar trayendo piedras y trayendo yo que sé qué y pero el modo en que yo la estoy lo estoy absorbiendo es lo que hace el cambio lo que provoca lo que promueve lo que crea un cambio y ahí estamos todos yo creo que tenemos muchas necesidades pero básicamente con eso estamos logrando ¡guau! yo siempre pienso que siempre pienso amor que así fue como se crearon los dioses representaciones gráficas de instancias en las que uno sentía el poder del sí mismo pero no lo aceptaba como propio entonces lo tenía que reflejar a través de una imagen podríamos desarrollar uno de estos días este tema porque si no ¿de dónde surgen tantas figuras tantos mitos tantas visualizaciones de pronto del supra-yo proyectadas incluso en formas humanas porque la lógica es cuando creas un dios intentas que se parezca a vos para que vos puedas tener la posibilidad de utilizar esa misma energía y hacerla poderosa entonces realmente si llegamos a una conclusión hoy con esta bellísima charla del dialogando es que en definitiva nos creamos dioses pero no nos creemos dioses ahí está el problema no aceptamos que eso que estamos creando se pueda transmutar en nosotros mismos y no necesitemos nunca más reflejar en imágenes externas las capacidades que tenemos capacidades que en este momento se nos agotan querida hermana porque estamos a menos de un minuto de que esto se termine y creo que dejando esta puertita abierta podríamos desarrollar y te lo propongo como una idea en un próximo encuentro a ver si desarrollamos que es ligarse religarse y crear dioses para nuestro propio beneficio ¿te parece bien? ¿es muy loco? hermoso hermosísimo sí, sí, sí me apunto entonces toma nota toma nota porque acá la secretaria general eres tú mi amor bueno besos y abrazos y un agradecimiento por supuesto profundo y eterno a todos los que aprovechan este ratito para compartir con nosotros y siempre tenemos la ilusión de volver a encontrarnos en un par de días para lo cual tanto esta belleza como yo estamos absolutamente dispuestos engagerando esto no 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 Gracias por ver el video.